Ah, al centro Pokémon Y molaría hacerlo del Snorlax De hecho lo voy a poner ahora Pero luego le voy a volver a cambiar Porque si llevo a Snorlax montado La experiencia va para él Y no quiero que vaya para él Difícil esto, pero le estoy pillando un poco No quiere ser nuestro Nakama Más PP Tengo un montón de eso, pero es que como nunca me hace falta Me va a tocar pelear contra el Ratatata Si vosotros creéis que es la parte más lenta Yo es que ya hace tanto que lo hice Que no me acuerdo, no voy a engañar Lo que sí recordaba esto como más rápido Desde Ciudad Carmín, macho que la empecé a liar Casi no levanto cabeza, lo que ha costado Vamos a quitar a Pidgeotto Snorlax me acompaña No mereció la pena Nunca me han gustado Ni el Kismonlin ni el Kismonchal Lo preguntan por el gimnasio ese, ¿no? Que te dejan elegir uno de los dos No sé cuál me irá mejor, la verdad Qué bueno tú Me parto yo solo ¿Pero cómo te atreves a pararme con ese monstruo, loca? Me quiero cambiar porque va a perder experiencia el Kikita del equipo Pero es que es demasiado gracioso, tío Qué bueno tú El buen Snorlax Que esto me lo dijo un chico antes No sé si fue Rostachito, no sé quién fue Hoja afilada, ¿para quién? A ver Látigo de cepa 45-100 Hoja afilada 55-95 Y suele ser crítico Ah, bueno, en loja afilada, sí Es que sois un norm... Es que eso está puto mal hecho Es que no me voy a acostumbrar hasta que se acabe el juego Es que... Dios Dios Uff El cabreo es intenso en mí, eh Te lo juro La madre que los parió Lo gusto que se quedó, tío Madre mía, de verdad Madre mía De mi vida, de mi corazón Te lo juro que lo hago apuesta y no me sale Culpa mía también Pero es que esos... Dios Vámonos Bueno, menos mal El Snorlax por lo menos me alegra el día Esta que está aquí, ¿regalando un Vaporeon? Ah, no Simplemente quiere pelear Vaya valliterito, ¿no? Bravo, Envy Soy un genio A ver, Dalila Ves a un tío con un Pikachu en el hombro Y le sacas un Vaporeon Súper eficaz Surf Qué bonita, eh La animación Me ha gustado Lo que no me ha gustado Es que me ha dejado mitad de vida Bien, 37 Ah, no, 38 Charmillion al 31 GG ¿Me das tu Vaporeon? Estoy buscando amigos Pokémon, ¿sabes? Guay ¿Viste sitio? Están aquí todas las Evos de Ibi Voy a quitar ya el Snorlax Que estoy perdiendo un montón de experiencia con el otro Está gracioso, pero bueno Fue bonito mientras duro Claro, en sí soy un poco estúpido Debería haber puesto a War Turtle, ¿no? Me voy a jugar un trono Bien jugado Cambia Si me hace ataque rápido no pasa nada Y si me hace algo de fuego me lo tanque Bien Quemado Te vas a cagar Porque te va a matar el siguiente ataque Si no te quemaba yo también Por listo Ey, te echas un combate Pues ahora mismo no La verdad Siempre confundo la I de este mando con la X No puedes quemar al fuego Déjame ser feliz pensando que sí, coño Gracias, Caps ¿Dónde está, tío? Este Este, este No, ¿qué hago? Al revés Le pongo a joder Vamos contra el eléctrico y pongo al de agua Si es que yo también soy El más inteligente Ole, mi nombre así no se pierde Mira el cal Qué pillin Ataca el primero, ¿no? Le voy a tirar megagotas Tío Me estoy cabreando ya con esta mierda Ayer le pillé bien el truco Pero hoy me está tocando las cosas de tocar No te creo Si así no funciona Lo mando a la mierda Porque ya no sé cómo ponerlo, tío Estamos perdiendo todo el combate Me va a agotar ahora Para curarme Quita muy poco el ping misiles Ataque rápido Buenos días, Lucamón Pues hemos conseguido una medalla más En Ciudad Azulona Y hace un rato me estoy peleando Con el cable este que tengo flojo Me voy a curarme Igual sí, ¿no? No sé Entraste al casino Pasamos el casino, ¿no? Para conseguir lo del Scope Silfes ¡Anda! Mira, Super Colonia ¡Un Ponita! Pero qué bonito que eres Es masculino, así que sí Es bonito Muy bonito ¡Precioso! ¡Battlefree nivel 30! ¿Y al Ibisus Refalta el nivel para la Evo? Bien, bien, bien Ponita te saca cuatro niveles No me he fijado, la verdad Es que aquí los Pokémon están fuertes, ¿no? ¡35, tú! Y hay doble patada Pisotón Girofuego Y agilidad No está mal, ¿eh? Y el Snorlax al 34 Bostezo Lenguetazo Golpecabeza Y descanso Tampoco está mal Tengo cosas para meterle ataques No está nada mal Haunter al 30 también Para el gimnasio psíquico Él es tipo fantasma Creo que es bonita evolución al 41 Bueno, ni idea, chicos Ni idea, Lugam Si todos usan al Pokémon que tienen al lado ¿Por qué le sacan de la Pokéball? Que hagan como Pikachu, ¿no? Se ponga ahí en su hombro Un rayo me lo mato Y aquí ya están a nivel 40, ¿eh? Esto yo creo que es más nivel que Ciudad Azafrán Ciudad Azafrán estaban al 30 y mucho Un golpe crítico Por el poder del amor Mar o guay Vamos a ver si evolucionamos ahí ¿Qué hace el Picaturgo? Es un ataque rápido Pero de tipo eléctrico Es una animación muy chula El planta también va ya para el agua, ¿verdad? Pero Pikachu está más nivel Ya es la una y media, chaval Ya llevamos casi 4 horas Bien Bueno, ayer en 12-3 medallas Ya, hombre, pero... Ayer la liamos Hoy pensaba que iríamos más rapidito Ya este va a ser el equipo Rayo burbuja, sí Por burbuja Es que no lo voy ni a mirar Para luego no confundirme Magneto Me puede reventar Pero le voy a dejar a este Bueno, tengo a Charmilion Porque el Magneto Porque el Magneto no es tipo acero Que nunca caigo en eso Foco resplandor Buen trabajo, ¿eh, Visur? Voy a probar primero con Excavar A ver si le esquivo algún ataque Aunque a lo mejor no le afecta, ¿no? Porque como está ahí volando No lo sé Rayo Sí, sí le afecta, sí Súper efectivo Oh A crítico, ¿no? Bueno Pues no, macho Te toca a ti salvarlo Dale, plomo Me esquiva el ataque, tío Y yo le esquivo respondiendo El llamamiento del poder del amor Madre mía Puto fuego Tú, pero ¿por qué me esquiva todo el rato? ¡Dios mío! ¡Qué puta mierda de ataque! ¿3 de 3? ¿3 de 3? Pikachu se descongela Vamos, que me está congelando para nada Claro, es que eso no le quita nada Si eres eléctrico ¡Pah! ¡Ese puto Pikachu, tío! ¡Qué rato está! Se sigue tanqueando ¿Aciertas o mueres? Mueres ¿Será porque es el Magnetón Y tendrá algo para que no le pueda tizar ese ataque? No sé, no entiendo nada Todos los que tengo son débiles ¿Demolición o mordisco? Da igual, estoy muerto Tengo para hacerle un ataque rápido con este Si me mata este, reviviré Bueno, me lo va a matar, de hecho Me lo va a matar ¿Cómo no me lo va a matar? Es que de un psicorayo no le mato Pero el de un rayo me mata a mí, macho ¡Batterfree, te voy a sacrificar, loco! No me guardes rencor por esto ¡Falla o algo, macho! ¡He fallado cuatro ataques seguidos! No, Charmeleon, confiamos en ti, loquete Sácate el rabo Un excavar Charmeleon era más rápido Se lo mata Bien Ya que había hecho esto desde el principio Revivirle Ahora tengo que ir al centro Pokémon Grande Charmeleon Grande Charmeleon Cinco ultrabos Qué desgraciado, tío ¡Ojo! El Divisor que va a evolucionar muerto, tío Bueno, debilitado Quiere aprender danza pétalos, sí Quiere aprender danza pétalos, sí Lanza pétalos de dos a tres turnos Y acaba confundiendo al atacante Potencia 120, precisión 100 Lo quiero Quítale esto Oye, muchas gracias por el follow Kill 14N Y Rafiti 05 también Muchas gracias a los dos Bienvenidos No te digo C para afuera Estaban pensando si quitarle golpe cabeza Pero viene bien dejarle ahí un ataque normal, ¿no? Por lo que pueda pasar Ahora debería ser montable el Venasur, ¿sí? Vamos a probar Ah, pues, ¿no? Pero da igual Mira, no cabe, el pobre No lo sé si hay bici Tengo más hambre que el perro de Hilaria Luego si conociese yo a Hilaria, ¿sabes? No lo sé si hay bici 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 ¿Ahora qué servías? Qué susto, tomaba un primi Recupera BP del elixir Le harías lo del profundo del canal ya Sí, ya lo sé que esto era el carril bici Y en el juego original me suena que no te dejaban entrar hasta que no tenías bici Pero aquí no me han dado ninguna Está la tienda de bicis, eso sí El edificio por el que se entra en el camino bici debería haber un segundo piso y no llante de luz que te dé algo Pasados Mirad, le doy cambiar ¡Oh, cambió él! Cambia Una lancha... ¡Buah! ¡Y se ha reventado al Battlefield! Ahora prepárate Muy buenas, Stardust ¡Hola, Kevin! ¿Qué tal? Me suena mucho tu nombre Un saludo ¡Primi! Sí, Battlefield Perfecto Es que soy nuevo ¡Ah! Pues un saludo, tío Bienvenido Mira de vuelta Kevin, gr has followed Muchas gracias, hombre Por el follow Es que como no tengo puesto a ver... ¿Me puedo atar? Es que sí, pues sí Es un poco orgulloso Dale, dale, ataca Dale, dale, ataca Lo voy a dejar así, es un poco coñazo estar con estos auriculares porque no los uso para nada Pero bueno, así por lo menos cuando hay una alerta, no sé Al final me mata Charminion al 32 Un saludo Un saludo Y parque ¿Qué? ¿Qué? Anda, mira, un instructor Y otro bonita Y un caramelo raro Tengo ya unos cuantos, eh Es muy relajante pasear por el paseo de Pokémon, ¿no crees? Perdona, estaba pensando en mis cosas Soy instructor, si quieres combatir Sí me gusta, tío Ojalá fueses todos así al gran Y no hay cada uno que tiene cada fumada en la cabeza Ay, no Instructor Valerio Y ya estaría Vola la animación del Beatriz Te enseña ahí al esponcillo Con tuerca Crítico para recibir el poder del amor Me revienta, tú Pikachu, dale plomo Es que son nivel 40 ya esta gente Hasta Pikachu se está quedando atrás el nivel Bueno, ahora ya no Salas Eso fue taladradora, sí Está súper épica la animación Buena Uff Encima, crítico De esta forma se aciertan todo, tío Como me ha dado otro ladrador estoy muerto ¿Por qué le ha quitado tan poco? Butterfree al 31 Quiero aprender zumbido No sé qué es ese ataque Bicho Potencia 90, precisión 100 El usuario crea una onda sísmica dañina Moviendo su cuerpo Que también puede disminuir la defensa especial del objetivo Ah, pues está bien Tajo aéreo 75 Psicorreo 65 Danza aleteo Sonnifer Uy, kiliquito Es tipo bicho Psicorreo 65 Le voy a quitar tajo aéreo, tío Porque si quiero un Pokémon volador Tengo a Pichyoto Pero si quiero un Pokémon psíquico No tengo a nadie Y si quiero un Pokémon bicho Tampoco tengo a nadie Así que chao Al final no hemos visto Ni la animación de tajo aéreo Pero es que el zumbido ese pintado P Yo es que no sé qué ataque es Ese a mí no me suena Ese ataque de la primera generación Seguro que no es Oh, sí Dame, dame A ver Vamos a ver una cosa de la MT Precisión 95 Ah, bueno Digo, no tiene sentido Que me acierte todo ¿Nadie puede taladradora? Anda de news Pichyoto Debería poder Con el pico Yo qué sé Cinco vallas Piña plateadas Piña no Piña Vamos a hacer un poco de ejercicio Voy a cambiar la ropa Que llevo el El este del Team Rocket Y... Como que no, ¿no? Voy a poner el de Mafioso Sí, yo creo que ya estoy llegando De esta forma Si esta ruta es de este nivel En el gimnasio No voy a poder hacerlo Me voy a tener que ir A Ciudad Azafrana Sí Ahora más o menos De este nivel 37 o así Dios mío El veneno Estaba pensando si darle golpe a furia Pero no No lo sé 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 Uy, uy, uy Que la lío Madre mía Cuánta gente aquí Si no Otros seguros Mi último antídoto No me ignores Ahí va ¿No has tenido el loot? Yo ya tengo el juego Pero como es para navidad Tengo que esperar Y de momento Voy viendo el juego Yo me aguantaría Yo creo Sin ver nada Uy, yo no sé Lo que haría Estaría muy nervioso Muchas gracias Por ese Crack Se agradece un montón Tío Maquinación ¿Qué es eso? El ataque especial Aumenta mucho Qué bueno Qué bueno, ¿no? Qué maldito ¿Le mato? Yo creo que sí, ¿no? Bien No lo sé Lucamon El otro tenía El executor Vamos a poner A Charmelio Vale Me voy a cambiar De ropa ya Si empecemos bien Que en sí No se nota nada Al cambio Pero bueno De mafioso completo Y porque no me dejan Ponerme gafas a mí Si no, también me las ponía Tiene que haber Algún tío bueno Por ahí Con Pokémon adorables ¿Dónde andará? Madre mía ¿Esto juego no era para niñas? Es broma ¿Alguien tiene un mía? Yo creo que no he visto Ni uno Buenos días DigiDestinados Tiempo sin verte Es que asco Es mierda No vale No sirve Que diga ¿El tipo bicho Le hace algo Al tipo planta? No Como me mate A este Saco a Pikachu El último Esegutor Lo mate Así Así Equipo El tipo bicho Si le hace Es eficaz Al planta ¿Si? Vamos a ver Vamos a probar El zumbido Bien 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 Butterfree 9-10 Por cierto Si que reciben experiencia Los Pokémon debilitados Porque Venasur Evolucionó Estando debilitado Ya por fin He salido El bicho Es super efectivo Contra planta Porque lo bicho Se come en las plantas Y contra el siglo También Así que es un por 4 ¿Ah si? Está bien sabiendo Escalda No es muy eficaz Pero no la haja como apuesta No me mata ¿No? Ufff Bien Voy a curar Tiene 95 de vida Le voy a dar una hiper Buen intento Buen intento Chalmiren a la prender El 36 y Chalizal al 37 No sé si es un bug Solo al revés Mira ¿Quién queda? Starmi A ver ese Venasur ¿Qué level tiene él? 39 A lo mejor me va a agotar Directamente Para curarme Les ataca el primero No sé si ataca primero Por el nivel O por la rapidez Venga vamos Que estás más done Buenos días Diego Arena Bien vamos bien Y este sube de nivel Ya también Estamos bien la verdad Hemos hecho ya un equipo Más o menos equilibrado Ya no me estoy atascando Y encima que me he enterado Que los muertos Los debilitados También reciben experiencia Vamos a ir todavía más rápido Porque aquí me iría a curarme O algo O les reviviría Pero paso Si hoy estáis todos muy callados La verdad Hay mucha gente Que tiene puesto esto de fondo Pero bueno Como quiera que no También tengo que estar pendiente De esto No importa Porque mi parte está bien Uno de vida macho ¿Se puede tener más suerte? Y Bisú Justo tengo debilitados a los dos De diez noche Pikachu Da igual Pikachu es fuerte contra todo También te digo que Charmeleon Con Aguas tampoco Y a Butterfree Que le quite los ataques voladores Si no De hecho se lo acabo de quitarme De hecho se lo acabo de quitarme Por el ataque de bicho Ah claro Butterfree Que empanado No se me queda No se me queda eh Lo del tipo bicho Ni el bicho Ni el veneno No me lo sé macho Ni el normal Ni el hada Ni el acero Ni el siniestro Para ganar a los tipos bicho Usar roca, fuego o volador Bicho, silencio Contra sínico Siniestro y planta Que puto amo Es el caos macho Wigley Toof Eso es normal Ada Pikachu Cuando no sé qué hacer Pikachu Que grande el caos En todos los comandos Que ha hecho La verdad es que es un máquina Mimético Me lo copia Ah no Lo aprende Tarde Caos puto Vamos a la folla Todas Hada débil Contra veneno Inmune a dragón Débil contra veneno Y acero Acero sí que no tengo nada Tampoco había muchos de acero ¿No? El magnemite Y poco más Pues ya estaríamos Ciudad fucsia ¿No? Pruebo siempre Las zonas de yerba alta En busca Aquí son de la zona safari ¿Verdad? No Caos crea comandos Por eso Porque tiene el mod En esta generación El único acero Es magnemite Que bajona Entonces tu cara Tiene el Es un ladrón Lo primero que voy a hacer es ir a hacer otros pokémons Lo siguiente ir a ver qué nivel hay en el gimnasio A no ser que el juego tenga alguna misión o algo Que a lo mejor tiene alguna misión El rollo El visor Sílf O Todas las historias Lo de Ciudad Zafrán El edificio de Sílf Este es ornitólogo No tiene otro pájaro Venga Un rayito Y pa' casa Azafrán y esta ciudad Son en el mismo nivel O sea Entonces da igual Cual hacer antes Vale Pues es que yo Para Ciudad Zafrán Yo he un poco corto Así que aquí no va a pasar lo mismo Muchas gracias por el follow Guille Bienvenido a la secta de los enviciados ¿Ves? Ahora como tengo los audífonos estos Los auriculares Sí que me entero Vale Hola Tengo el juego Hola Guille Placer conocerte Tío ¿Qué tal? ¿Cómo vas con el juego? Ahí va ese pinche Pues es muy pequeño Igual no lo puedo montar Tampoco Esta forma es el gimnasio De esta ciudad Yo creo que va a ser fácil Porque el líder es Koa Que me parece que tiene un Venomoth Que es tipo bicho Que me lo puedo violar Y luego tiene un Venomoth Que es bicho volador Que me lo puedo violar Más fácil todavía Venga La tercera medalla Ahí he empezado yo Hola Zabimaru No tengo la suerte Yo tampoco Es de la novia Pero la he secuestrado Este Jim es veneno Ah pues yo pensaba que era bicho Como eran Venomoth Pero bueno Me habéis entendido ¿No? Lo que os quería decir Van a matar al Pikachu Al final Estoy aquí de YOLO De la vida ¿Sabes? Y verás tú Alá A descansar Majo Otro Farfetch'd No Sigue Pikachu El poder del amor Es suficiente Me encanta la miradita Es lo mejor del juego La miradita del super efectivo Ya lo sé Yo también te estaba haciendo Bueno Lo mismo es retórico Lo vio un poco troll El Pikachu es un ataque rápido Eléctrico Es lo que he entendido yo Tampoco estoy seguro Ese pichidoto me va a joder Ah pues no Se ha portado bien Mira Lapras Mira Lapras Mira Lapras Gracias.